Ahí está Fichón Fichón Con la sangua Oh, doblete Es todo chino Small, pero Está chiquita La putita Tiene que ser 11 Para meterla Es todo chino En la primera caja Segunda ¿Qué ha de medir esa Una chiquita Unos siete Aguas Es todo chino Allá andan, ¿verdad? Es que I know that They're out here But So Safe release Avientale a la cabrona Yeah 805 en la map La otra chino Por la otra La de 11 Queremos de 11 para arriba Ok Ok ¡Gracias! ¡Gracias!